... Nos encontramos con Humberto Pellegrino que está encargado del Hotel La Goleta en Montehermoso. Buenas noches, ¿cómo estás Humberto? Buenas noches, bien. Acá trabajando, recibiendo a un nuevo contingente que ya estamos en finales de febrero. Bueno, comentame justamente lo que fue esta temporada, 2024. Nosotros en el mes de diciembre ya arrancamos con un contingente de jubilados. Estuvimos llenos todo el mes. Se incorporó ya por segundo año consecutivo el poder pasar la Navidad a un contingente y otro contingente para año nuevo. O sea que diciembre estuvo en su máxima capacidad. Y lógicamente enero colmado al 100, febrero también, que es lo que estamos terminando ahora. Y nos espera marzo con esta nueva modalidad de poder elegir la cantidad de días. Debido a la situación actual, la mutual y sus dirigentes decidieron abrir esa posibilidad de que nuestro socio pueda elegir la cantidad de días que quiera. Justamente te iba a consultar respecto a estas políticas de ajuste que está llevando a cabo el presidente Milley. Esta posibilidad que abre la mutual de elegir la cantidad de días, como bien mencionabas. Y eso le permite al afiliado justamente reducir quizás hasta los costos inclusive. Sí, sí. Y se ve reflejado cuando uno habla con el socio, lo transmite. La temporada acá, diciembre y mitad de enero, fue muy floja y nosotros estábamos llenos. Ahí se ve reflejado la posibilidad que brinda la mutual. Desde el financiamiento, el hecho de que hayan puesto los colectivos a muy bajo costo, también eso beneficia y el socio lo transmite, el socio lo ve reflejado. Me parece pertinente mencionar justamente que el afiliado tiene a disposición la aplicación de la mutual, donde justamente puede chequear desde la fecha, la financiación y la disponibilidad para asistir a dicho hotel. Sí, desde octubre, ya octubre y noviembre, el socio, mediante la aplicación, sin tener que ir, ya hace la reserva previa y eso es una comodidad, agilizó muchísimo. Y la información de la página de camioneros, ¿verdad? Donde muestran todas las comodidades que tiene este hotel y las demás instalaciones. Nos tocó entrevistar a varios afiliados que están asistiendo al hotel, donde también no solo remarcan las comodidades de la infraestructura en general, sino también esta posibilidad de elegir los distintos menús, de acuerdo si son vegetarianos, celíacos o cualquier hipertensión inclusive, ¿no? Sí, sí, tenemos casos diversos y lo vamos resolviendo a cada uno en particular, charlamos con ellos y les preguntamos bien detenidamente cada caso, ¿verdad? Humberto, por último quería mencionar respecto a la inclusión, ¿no? Sabemos que cuentan una habitación que es para personas con discapacidad y también hacer mención a este acceso a la playa que se creó a través de un proyecto conjuntamente con el municipio, donde justamente te permite acceder a la misma, a aquellas personas que tengan una movilidad reducida. Sí, el hotel cuenta desde su reinauguración con rampas, habitación para discapacitado y la capacidad del ascensor, toda la movilidad en silla de ruedas, en silla de ruedas especiales, dentro del hotel estaba todo previsto. Y como complemento ya hace cuatro años se hizo un trabajo muy importante que fue muy destacado y tuvo mucha resonancia acá, conjuntamente con la municipalidad se hizo una rampa de acceso para esas personas que cuentan con discapacidad. Por último, Humberto, mencionar nuevamente la importancia de la aplicación justamente para los afiliados y un mensaje para aquellos que los invitamos justamente a formar parte de esta gran familia. Sí, nosotros además desde que se hizo esto de media pensión y pensión completa tenemos una opción que es que el socio pueda consumir aquellos que no tienen la pensión completa una vianda y se la llevan al quincho. El quincho está disponible para aquellos que no tienen la pensión completa y puedan comprarse aparte. También es otra comodidad que este año se puso a prueba y dio muy buenos resultados donde hay una gran aceptación. El socio compra, se le anota y eso va a ir descontado junto con la bebida. También lo reflejan de no tener que hacer ese desembolso acá. O sea que nuestra comisión directiva, el Departamento de Turismo, ha ido probando distintas alternativas ante esta crisis. Entonces tiene todas las posibilidades y así lo transmiten, ¿verdad? Un detalle no menor a tener en cuenta es que aquellos afiliados, compañeros que quieran disfrutar de la playa tienen acceso incluso de sombrillas y silletas para disfrutar del verano. Sí, se usan las sombrillas y las sillas de acá del hotel que tienen el logo de la Mutual y se ven siempre en la playa nuestro lugar, ¿no? Yo siempre digo que la gente se pone toda junta, es como que hacen un campamento aparte. Y bueno, eso también le facilita a los que vienen en auto o en el mismo colectivo no tener que trasladar esas cosas. Y bueno, para terminar, obviamente, el reconocimiento, ¿no? A los valores que nos transmiten tanto Hugo como Pablo, justamente todo el trabajo que se viene realizando y que se vuelca a los trabajadores en esta ocasión. Sí, 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 sí. Yo siempre, cuando tengo oportunidad en cada ocasión, los nombro que son los gestores de todo esto y que todas las inquietudes que yo les transmito desde acá siempre es una respuesta positiva. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a usted y bueno, los esperamos. Gracias a usted. 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 Gracias por ver el video.